Recordarles que empieza a las 7 de la mañana y culmina a las 5 de la tarde el proceso de elecciones. También recordarles que se está realizando esta campaña de lo que es el número par e impar, con el único objetivo de evitar la aglomeración, con el objetivo de evitar más contagios. Por eso no exime de que el sufragante pueda acudir a su recinto electoral desde las 7 a las 5 de la tarde. Empezaremos el día domingo a las 6 y 30 de la mañana en la unidad educativa Victoria Vasco Niscubi como un recinto emblemático, en donde se va a realizar el protocolo y empezaremos ahí con las autoridades del CNE, invitados, prensa, observadores internacionales dando fe a la transparencia que se está dando en estas elecciones generales 2021. Está programado en todos los 165 recintos, los coordinadores de mesa, los informadores, los coordinadores, los asistentes sanitarios, los operadores de conteo rápido, los operadores de los CDAs, los operadores, los asistentes de los CPEs. Está todo garantizado y estamos a punto, esperando el día 7 de febrero, que llegue ese día y tener una fiesta democrática en donde invito a todos y cada uno a asistir con las medidas de bioseguridad para el efecto de las elecciones.